Del ataque Chile, el capitán Jorge Guzmán. Se inició el partido Juan Smart. Fútbol comenzado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, en Paraguay. Ahí ubicando la pelota, el número 9. Zurdo, ya hay un derecho. Mirose, dice, agradecer. Así es. Rivera de Zurda, estilo de esquina favorable al equipo chileno. Tiene prisa Chile. Empieza por lo menos a demostrar que quiere pronto, ojalá, la inauguración del marcador. Juan Rivera, desde aquel sector con pierna zurda. Rivera, la salida parcial con Rubén Fernández. La insistencia con el rebate bajo, peligroso. Me da la impresión a través de Cristian Álvarez. Llega para darle desde mucha distancia. Montesinos también incorporado en lateral izquierdo, Montesinos, para desviar. Juan Rivera, ahí está. El remate al final del número 3, de Claudio Maldonado, del central. Un par de llegadas de Chile y este tiro libre para el conjunto de Uruguay. Diego Pérez, uno de los candidatos a darle. El otro es Brian Mena. Veremos qué acontece. En servicio de los uruguayos con Brian Mena. Seguro, el tercero siempre perdiado. Y gol, Uruguayo. ¡Gol, Uruguayo con Viera! Viera que no va a conectar. Ganó contención por parte del portero Marcelo Gelbes. En el tiro libre se le suelta la pelota al goreiro chileno. Y llega entonces Viera para anotar la primera cifra del partido. Uruguay se ha puesto en ventaja a través de Brian Mena. Con gol marcado exactamente a los 4 minutos de prueba. Bueno, el infortunio parecido a lo que aconteció frente a Brasil. La primera llegada de Uruguay. La cancha está resbaladiza. Se le escapa la pelota a Gelbes. Nadie va al rebote. Y llega Mena, otro de los alopésicos que tiene el equipo uruguayo, para abrir la cuenta en un balde de agua fría. Porque es casi un gol de camarina. Ahí está el tiro libre. Se le escapa la pelota a Gelbes. Y solito llega Mena para abrir la cuenta para Uruguay. A remar, puesta arriba, al igual que le aconteció frente a Brasil a esta selección. Vamos a ver si mantiene las convicciones y el fútbol. Que fue lo elogiable, lo destacado frente a Brasil. Sobre todo ahora que ha quedado en desventaja nuevamente. Lucharon con un defensor uruguayo. Y ahora observamos desde otro ángulo la celebración que hizo Uruguay. Chileno, acude para ello. Cristian Álvarez. Hubo Cristian Álvarez. Iván Álvarez ahora con Mirosevic. Buena opción para Chile. Mirosevic sorteando marcas. Mirosevic la zurda abajo. El rebote. Guzmán. Ahí está el gol. Guzmán Rivera. Y se va la pelota por arriba. Cuando Rivera de nuevo llegó. Primero Guzmán. En fin, un amontonamiento en el área uruguaya. Y Rivera que no puede ganar. No, la de Guzmán fue increíble. La de Guzmán fue increíble. Era una pelota absolutamente gol. Ahí se va Mirosevic. Remata medio pifiado. Hay un hombre que rechaza. Y Guzmán con todo el arco a su disposición. Y después también a Rivera le quedó. Comodado para el intento Pérez. Pero queda definitivamente Martín Lissera. Es el número 10 del conjunto celeste de Uruguay. Y cerca también está Omar Pouso, el mediocampista. Observamos ahí al calvo, al goleador. A Brian Mena. Ahora sí, con eficiencia, con seguridad. Después del tiro libre. Marcelo Gielbes, el portero nacional. Preparado Juan Rivera. Más atrás Mirosevic. El zurdo Rivera. Que cerca Chile. La zurda vuelve a funcionar. Y a preocupar obviamente al portero Luciano Dos Santos. Aquí está la repetición. Como está húmedo el campo de juego. El bote es muy rápido. Rivera. Para integrar seguramente alguna barrera. Ante Martín Liguera. Que es el candidato a salir el tiro libre. En la gente de Uruguay. Martín Liguera. Sobre portería. Gielbes con dificultad. Había tres hombres de Uruguay llegando. Y ninguno de Chile protegiendo. Cobraron la infracción. Ahí está la repetición del tiro libre. Se le va por abajo. Ahí. Ahí se le escapa. Y ahí cobra la infracción. Con las correspondientes instrucciones. El servicio de Juan Rivera. Por arriba llega Chile. Sin éxito por ahora. Diego Pérez en la salida. Justo a los pies de un jugador chileno. Pareció tiro de esquina eso. A ver. Se zambulló. El número cinco. Juega Navea. En el fondo Claudio Maldonado. Se confirma la tarjeta amarilla para Viera. El medio campista de Uruguay. Sebastián Viera. Van los chilenos. Juan Rivera para Guzmán. Luchando ahí en el fondo con Visera. El central uruguayo. Sacó Visera. Montesinos para Chile. Jugando con Juan Rivera. Se fue la pelota. Anda con los pies caminando Montesinos. Y ya no jugaba tan bien como frente a Brasil. Y termina Pimote. Final de la primera etapa. En Pedro Juan Caballero en Paraguay. Uruguay derrota a Chile por un tanto contra cero. Hacemos una pausa comercial. Pero retornamos con comentarios y principales acciones de esta primera etapa del partido. En la primera exigencia por parte de los uruguayos en este segundo tiempo. Estuvo mal el defensor chileno Pablo Díaz. Porque perdió en el duelo individual. Y permitió que Che Bantón probara al arco nuestro. Y afortunadamente estaba bien ubicado Gélvez. Sacaba Cristian. Ahora Cristian Álvarez. Cristian Álvarez. Perdió Germán Navea. Rechazó Viera. El pase de... El número 8, Diego Pérez. Intenta ahora Ryan Mena. Ahí va el goleador exclusivo del partido. El cruce de Mena. Che Bantón. Por arriba, levemente. El empalmen con la frente de Che Bantón, el uruguayo. Buen comienzo Uruguay en el segundo tiempo. Utilizando la velocidad y los laterales de Chile para llegar. Ahí está el centro de Mena. El cruce de Che Bantón le gana las espaldas a Butecino. Afortunadamente sobre el pórtico de Gélio. Una buena llegada de Uruguay. La teraparidad en el marcador. Ahí está preparada la gente del equipo chileno para el servicio de esquina. Lanzamiento profundo. No llegó Pablo Díaz. Ahora sí Navea, el hombre de la Serena. Enviando al área. La opción para Rivera. Perdió mal finalmente el atacante del conjunto chileno. En el área aparece habilitado ante esa aparente chilena. Salió mal el fondo uruguayo. Quedan enganchados. Y ahí está la media vuelta. Para eso va Macaluso. Luego finalmente Guillén. Contacto de Pouso. Guillén, Pouso. Guzmán que intentaba falta incluso. Sacó Pouso. Atención con esto de Che Bantón. Che Bantón en el cruce. Brian Mena. Ah, perdió. Afortunadamente el jugador uruguayo no pudo dominar como él quería la pelota. Muy desprotegido el fondo chileno en el contragolpe. Afortunadamente no pudo maniobrarme en el que era la ocasión clarísima para el segundo gol uruguayo. Fue a Chile con Alonso Zúñiga. Daniel Montesinos presiona Pouso. Saque de Montesinos para Cristian Álvarez. No se pudo salvar la pelota cuando Montesinos en un pase exageradamente fuerte para Álvarez se equivocó. No sé, yo lo veo cansado al joven lateral izquierdo chileno. Y ahí hay una carta muy importante que es Madrid, el jugador de Colo Colo. Pero bueno, Daimiri Gorra sabe mucho mejor que yo lo que tiene que hacer. Ahí va Uruguay. Llegaba Che Bantón. Salva finalmente a la gente de Chile concediendo el tiro de esquina señalado por Ager Guardalíneas. Certeramente ha podido aumentar la cuenta. Chile está cometiendo imprecisiones que no le habíamos visto especialmente en ese sector. El sector de medio campo donde había una gran fuerza futbolística de nuestra selección. Hugo Mirosevic. Liga ahora Navea jugando con Alonso Zúñiga. Al número 8 de Chile, Alonso Zúñiga. Atrás queda Pouso, también Viera. El rebote en Viera. El rescate de Zúñiga. Tocan los chilenos con Rivera que no puede dominar. Desde el fondo sacando Guillén. Profundo para que vaya por allí Che Bantón. A colaborar inmediatamente la gente uruguaya con Liguera. Liguera. Gelbes el portero en dos oportunidades consecutivamente. La segunda de ellas para asegurar. Aprovechando los espacios que deja Chile, llega Uruguay. En forma simple, pelotazo. Obviamente que es aconsejable. Cuando hay espacio donde meter la pelota. La velo hay como para haber liquidado el partido. Es un rival, yo pienso que es abordable para nuestra selección. Considerando lo que le vimos frente a Brasil en parte de este primer tiempo. Es un poco que tenga precisión en el traslado a la pelota y que encuentre el espacio para habilitar a Álvarez y a Guzmán. Pero hay algunos errores individuales. Yo quiero atribuirlo al cansancio. Más que nada, no. La pelota peligrosísima uruguaya con Che Bantón. Otra vez el error en la defensa chilena. No ha habido comprensión en el bloque posterior. Vean ustedes en la espalda le da a Pablo Díaz. Levanta a Guillén. Y ahí Che Bantón que va a acosar la salida del portero. Le pegó al chileno. Debería hacer la salida. Ahí está el portero, Gielbes, del equipo de Chile. Intento ahora del poder nacional. Pero no es que hace Daniel Montesinos, peor de Huachipato. Montesinos, Navea. Navea sorteando a Viera. Navea y Montesinos. Con empuje solamente Chile, con ganas. Con tesón, pero con poco fútbol. Zúñiga. Iván Álvarez que pierde. Llega a luchar Pablo Díaz. El que quita es Brian Mena. El pase profundo de Pouso para que llegue Che Bantón. Oiga Che Bantón. Esperando la marca de Montesinos. En el mano a mano por ahora Che Bantón y colabora Zúñiga. La insistencia con Pouso para Uruguay. Ahí va Pouso. La zurda por arriba de Pouso. Corresponde saque de fondo para... Mirosevic para el servicio libre. Mirosevic. Alcanza Úbeda a romper la gente de Uruguay en el fondo con Emerson Vizera. El rechazo de Vizera. A buscarlo Madrid. También Maldonado. Maldonado primero jugando con Madrid. El toque de primera. Ahí llega Mirosevic. Levantando para Úbeda o para Iván Álvarez. Superado Úbeda. La insistencia de la gente de Chile. Mirosevic. Atención. Úbeda. Úbeda. Es un rato cortado. ¿Yuan Álvarez? ¡Oh! ¡Qué gente ya va! Álvarez ahí revoltándose en el área. Cerca estuvo Chile de la igualdad. Sí, ahí no lo vio el jugador uruguayo Álvarez. Veamos. Qué bueno la duda. El remate zurda. Buena la reacción de la arquero. Ahí anticipa. Anticipa Álvarez. ¿Ven? Pero ahora el jugador uruguayo... En el fondo ahora el seguidor Macaluso. Sacando los uruguayos. Rubén Fernández. Levantando Fernández. Insistencia de Silva. Ahí va Silva. Espera Mena. Juega por abajo Silva. Liguera porfiando con Maldonado. Martín Liguera. Otra vez. Para que busque ahora Rubén Fernández. Rompe Pablo Díaz. Desde lejos Liguera. Saque para Chile. Espera el servicio profundo. Para que vaya Alonso Zúñiga al cabezazo de Pablo Díaz. Mirá Alonso Zúñiga. Atención. Buena opción para Chile. Busca Úbeda en el cruce. Ahí está Úbeda. Úbeda. Por arriba y todo fácil para Luciano Dos Santos. El portero de Uruguay. Minutos finales de este partido. Ganando por ahora Uruguay 1 por 0. Reglamentariamente casi 8 minutos para el final. Ahí la última llegada de Ubeda. Se quedó muy arriba la pelota. No pudo. Para Uruguay. Ya en tiempo agregado en este cotejo. Cerrato se cumplieron los 90 minutos. Juega Pouso. Llega por allí de nuevo el conjunto uruguayo con Canovio. Porfía y gana Madrid para la salida. Llega Rodrigo Madrid. Tocando con Juan Rivera. La última opción. Ahí va Rivera y Madrid. Llega justo a trabar finalmente Guillén. Ganó Madrid. Se junta con Mirosevic. Madrid de nuevo. Iván Álvarez. Jugando por Úbeda. Atención. Va Úbeda. Le pega muy abajo y levanta. La opción estuvo vigente. Pero Úbeda le pegó muy abajo y levanta. Terminó. Terminó. Terminó el partido y ganó Uruguay. Ganó Uruguay a Chile por un tanto contra 0. Bastó el gol de Brian Mena a los 4 minutos del viernes. Y nosotros estamos terminando esta transmisión. Nos volvemos a encontrar con Chile-Bolivia. Próximo partido de nuestra selección. Y luego tenemos las noticias nacionales e internacionales en PL13. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Música